Música Haber nacido viendo y oyendo bien, pero luego perder esa visión y esa audición, también tiene su lado positivo y negativo. Positivo en cuanto a eso, que he desarrollado el lenguaje oral y eso para mí es una ventaja. Me convierte en una excepción, porque lo normal es que las personas sordociegas o sordas sean sordociegas o sordas de nacimiento. Pero sin embargo también tiene un lado negativo y es que a veces echo de menos eso, ver y oír, porque me acuerdo de cuando veía y oía bien y lo he hecho muchísimo de menos. Música Yo más o menos cuando tenía 14 años empecé a notar de verdad que oía mal. Lo notaba sobre todo en clase. Estaba en clase y la profesora estaba explicando y yo no me enteraba de las cosas. No podía seguirlo. Luego con los compañeros o con mi familia me hablaban y yo muchas veces decía eh, eh, porque no me enteraba de lo que me estaban diciendo. Y luego cada vez, poco a poco, fue a peor. Hasta que a los 16 años comenzó lo de la vista. Empezaron a mandar a un psicólogo a mi casa. Yo no sabía que era psicólogo, pero me mostraba muy cerrado con él. No quería hablar con él. Yo seguía diciendo que no, pero al final me contó que él era presidente de Escalada de Extremadura. Y eso llamó mi atención. Y todas las semanas me llevaba a escalar y eso a mí me gustaba. Y al final, pues poco a poco, me fue metiendo la idea de estudiar en la cabeza. Porque me decía, ¿y tú qué vas a hacer con tu vida? Tus padres no van a estar aquí siempre. ¿Qué vas a hacer? No te puedes pasar así toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!